Buenos días amigos, buenos días a todo el mundo. Este es el tutorial que os traigo, montaje y pintura. Primero vamos a hacer el montaje. Voy a soltar aquí el grupo del texto. Primero vamos a hacer el montaje. Partimos de esta imagen. Nuestra capa base es esta y el montaje el que veis en pantalla. Y durante el desarrollo del tutorial pues vamos a hacer la pintura. Muy importante, diría yo que lo más importante de este tutorial es la pintura. Vamos a pintar en diferentes en diferentes capas y en diferentes modos de fusión. Tendremos capas de por ejemplo aquí en modo multiplicar pintaremos en modo multiplicar pintaremos en modo luz lineal y esto nos va a permitir darle este carácter tan particular que tiene este trabajo. Si suelto el grupo este de luz lineal pues vas a entender mejor lo que te estoy contando. Aquí este carácter tan fabuloso lo vamos a conseguir por medio de capas en estas capas es donde vamos a pintar utilizando distintos modos de fusión para conseguir el resultado que ves en pantalla. Y como estoy segura de que esto te va a interesar vamos a comenzar. ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a abrir en primer lugar la capa base que va a ser la base de nuestro lienzo aquí y la vamos a renombrar como base aquí también vamos a traer aquí la imagen del cielo ahí con la tecla presionada la vamos a adaptar aquí el cielo lo vamos a bajar justo por debajo aquí y ahora vamos a trabajar en la capa base colocamos el cielo para tener la capa base de referencia ¿no? a ver en primer lugar vamos a extraer el cielo de la capa base lo vamos a hacer con la varita mágica clic derecho de ratón a ver varita mágica aquí y con una tolerancia de un 30% aquí vamos a hacer una selección si por ejemplo ahora con esto hacemos un clic y simplemente añadimos una máscara de capa vas a ver que nos dejó pues una selección que no es óptima no es válida no sirve ¿no? esto hay que mejorarlo entonces vamos a ir atrás y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a trabajar de la siguiente forma con la varita mágica haces clic perdón control D a ver colócate sobre la capa base no te olvides aquí y ahora lo que vamos a hacer va a ser con la lupa me voy a acercar bastante para que lo veas y ahora mira fíjate bien en los contornos y me vengo a selección y similar y ves que esto se va ajustando selección y similar y le voy a dar una vez más selección similar y ahora sí tengo lo que quiero voy a ajustar la pantalla pero también me selecciono muchas partes por aquí que no me interesan esto lo voy a arreglar con la herramienta lazo entonces todo lo que no quiero perdón tienes que tener activada aquí la tercera opción para restar la selección y lo que vamos a hacer aquí va a ser así con el lazo poligonal todo esto que no nos interesa pues los suprimimos y nada más con esto ya tenemos una selección óptima ya lo verás con la tecla presionada añadimos una máscara de capa y ahí ves que ahora sí nos quedó perfecto muy bien pues lo que vamos a hacer ahora va a ser abrir la imagen de la cabaña aquí la tengo y con clic sueltas la capa y ahora vamos a coger aquí la herramienta lazo poligonal vamos a hacer aquí por la parte del tejado lo vamos ahí a bordear por aquí pongamos por aquí luego lo arreglamos así así y ya con la herramienta mover movemos esto a nuestro espacio de trabajo aquí control t vamos a activar la palomita y directamente aquí vamos a escribir 50% aquí y aquí ya lo vamos a adaptar lo vamos a hacer un poquito más pequeño incluso yo diría a ver puede que ahí a ver bueno la voy a dejar ahí en un principio a ver hay cosas aquí que nos quedaron mal ¿no? esto de aquí nos quedó mal lo vamos a lograr otra vez con el lazo poligonal aquí esto es muy fácil así doble clic y suprimir control t y listo ya lo tenemos aquí y bueno lo primero que vamos a hacer aquí va a ser añadir una máscara de capa y con un pincel aquí dureza 0% aquí directamente vamos a integrar esto una opacidad del 100% al pincel y ya directamente esto pues lo vamos a integrar ahí ahí aquí hasta que se destape un poquito de ese tronco de madera que hay por ahí muy bien esto ya lo tenemos esto ya está bueno pues lo siguiente bueno cualquiera puede ver que aquí le falta un trozo al tejado ¿no? vamos a arreglar esto capa vacía y lo vamos a hacer del siguiente modo coges la lupa nos vamos a acercar aquí presiona la barra espaciadora te sale la manita y te mueves hacia abajo aquí y ahora vamos siempre hay que trabajar con mucho zoom para tener mucho detalle de todo vamos a coger aquí el lazo poligonal y te vas a colocar aquí y te vas a venir a la parte donde debería estar el tejado aquí pongamos ahí aquí por aquí por ahí y pongamos ahí así y ahora vamos a utilizar el tampón de cloraf aquí tienes que tener activado actual e inferior vamos a adaptar el tamaño del pincel a ver clic derecho al ratón y lo vamos a hacer primero vamos a coger uno con dureza cero y vamos a bajar un poquito el tamaño y vamos ahora con la tecla presionada tomas una muestra la cruceta esta la pones en una muestra en un lado aquí control aquí ya tienes una muestra lo ves aquí lo estás viendo solo hay que hacer así y empujar hacia arriba de nuevo voy a coger aquí una muestra ahí y aquí cuando tenga esto pues empujo hacia arriba control D saco la selección y ahí tengo incrementado el tejado lo que me faltaba bueno pues esta capa será clonar uno y ahora con la tecla control presionada añadimos una capa vacía que se coloca por debajo y la llamamos clonar dos y vamos a hacer el otro lado del tejado coges la herramienta lazo poligonal y desde aquí aquí te vienes aquí aquí por ejemplo y la parte de arriba la rematas muy bien ahí y ahora vamos a coger el campón de clonar vamos a cambiar el pincel vamos a coger uno con dureza 100% y vamos a coger sube el diámetro que lo cubra todo aquí y con la tecla presionada tomas una muestra de esta barra de este listón de madera y ya lo vamos a llevar directamente ahí ahí control D saco la selección y bueno esta parte de aquí simplemente la borro y ya está esto que me pasé aquí pues lo borro y ya está bueno y aquí lo tengo listo ya aquí ya tenemos nuestro tejado completo como tiene que estar bueno pues lo siguiente que voy a hacer aquí va a ser unir estas tres capas las voy a enlazar te colocas en clonar uno hasta la capa de la cabaña que vamos a renombrar ahora mismo como cabaña con la tecla así presionada selecciona las tres clic derecho de ratón y las vamos a enlazar esto nos asegura que aunque no vamos seleccionas por ejemplo la cabaña y tú la mueves y se mueve todo completo para eso lo enlazamos para que todo esto se mueva siempre junto más cosas que hacemos aquí capa vacía desde aquí abajo y lo que vamos a hacer ahora va a ser con el lazo poligonado de nuevo vamos a hacer aquí una selección un poquito por fuera del tejado un poquito por afuera no justo al borde un poquito por afuera ahí te das cuenta que no voy justo por el borde voy un poquito por afuera así y así y ahora voy a tomar una muestra aquí y voy a coger un color aquí un marrón de estos así y ya le suprimir para rellenar control D para sacar la selección y esta capa la voy a colocar en modo luz fuerte aquí y ya tenemos la pintura del tejado que la vamos a renombrar así pintura tejado y lo que vamos a hacer ahora pues pues va a requerir un poco de dedicación vamos a colocar aquí la textura la siguiente textura así que simula como paja ¿no? que es lo que vamos a colocar sobre el tejado en primer lugar clic derecho de ratón y vamos a voltear de forma horizontal este es el sentido que tiene que tener aquí la paja vamos a activar la palomita y directamente esto aquí vamos a marcar 50% aquí y lo vamos a poner lo vamos a situar e incluso lo voy a estirar un poquito ahí un poquito aquí y lo voy a subir un poquito más lo voy a hacer por aquí ahí yo creo que esto estará bien voy a bajar la capacidad de la capa un poquito para ver como quedaría y si esto estará bien bueno pues ahora hay que adaptar esto aquí a la pintura del tejado seguramente tú pensaste pues a la una máscara de recorte y listo pues va a ser que no porque mira crear máscara de recorte y es lo que pasa que como tenemos la capa de la pintura la tenemos en luz fuerte pues esto es lo que pasa al marcar la máscara de recorte esto no nos sirve control Z y vamos a hacer lo que procede con la tecla presionada añades una máscara de capa para ocultar todo y ahora te vienes a la pintura del tejado haces control sobre ello y te sitúas en la máscara de capa de la textura color frontal y blanco al suprimir control Z para sacar la selección y ahora sí lo tenemos lo tenemos bien pero lógicamente así no nos sirve no sé no se no simula no la paja sobre un tejado no queda bien o sea simplemente no está bien integrado le faltan detalles vamos a hacerlo vamos a despertar el artista que tienes dentro vas a coger aquí un pincel y vamos a utilizar este pincel clic derecho del ratón que salgan aquí los pinceles y este que viene por defecto con fotoshock 112 lo voy a voltear por este lado aquí así y voy a hacer lo siguiente aquí y ahí voy a sacar ahí lo ves voy a sacar aquí unos herbajos por fuera lo ves ahí voy a voltear el pincel aquí a ver para el otro lado mejor por aquí y voy a hacer lo mismo aquí por aquí arriba voy a voltearlo un poquito más tienes que experimentar aquí poquito a poco este paso tal vez te dé un poquito de guerra pero te va a quedar muy bien ya verás y otro punto interesante aquí vas a trabajar ahora clic derecho del ratón para sacar los pinceles y vas a trabajar con un pincel de un dureza 100% y solamente un píxel y esto es una tarea que va a llevar mucho tiempo yo no la voy a hacer solo te voy a dar el tic para que tú si lo hagas y aquí con un pincel de un solo píxel tú vas a sacar aquí le vas a dar aquí y vas a sacar digamos aquí las hojitas de la paja la vas a sacar aquí ahí píxel a píxel lo vas a sacar ya te digo que yo no lo voy a hacer porque a ver no es cosa de estar aquí eternizando el tutorial con algo que simplemente te explico como va y solo es cuestión de paciencia y de que le des aquí aquí y bueno lo he dicho que yo no lo voy a hacer porque si me lío a ver esto puede durar mucho rato ¿no? y si me lío pues no no terminamos nunca no avanzamos bueno cuando ya tienes aquí aquí pones aquí unas capitas así y haces aquí algo así algo bonito bueno vamos a poner que ya lo tengo que si no no paro nunca aquí ya lo tengo aquí pues entonces ahora voy a duplicar esta tres ctrl j clic derecho de ratón voy a rasterizar la capa y voy a aplicar esta máscara de capa aquí con ctrl d la voy a girar la voy a voltear de forma horizontal y me la voy a llevar aquí al otro lado aquí la voy a girar ctrl d a ver la voy a poner ahí más o menos y aquí máscara de capa y directamente con un pincel un pincel aquí normal color frontal negro del pincel para borrar sobre la máscara de capa y esto ya esto que me sobra ya directamente pues pues lo voy a quitar esta esta capa que duplicamos la vamos a bajar abajo de la textura aquí perdón ctrl z que estoy pintando en la capa no en la máscara de capa aquí y aquí y bueno te vuelvo a decir lo mismo de antes coges el pincel de un píxel un solo píxel aquí y también aquí va sacando ya tenemos antes de la parte anterior pero también ahí puedes sacar tú y vamos a coger también el mismo pincel de antes aquí lo vas a girar un poquito así y aquí pues te pones en la máscara de capa y ahí aquí color frontal blanco vas a sacar un poquito y bueno vas adaptando esto ahí poquito a poco perdón con la X invierte los pinceles aquí y trabajas esta parte para que te quede todo muy bien integrado y te quede bien bonito así cuando ya tengas algo ahí que te gusta pues ahí paramos esta puede que sea la parte más digamos un poquitín más más correosa del tutorial le pones un poquito de tiempo y de cariño y seguro que te va a quedar muy bien bueno pues lo siguiente que voy a hacer va a ser colocar aquí me voy a poner aquí sobre la capa de la cabaña y voy a traer aquí las plantas aquí la voy a hacer más pequeña con la tecla así presionada aquí pongamos ahí perdón madre mía donde donde me fue a parar la planta la vuelvo a traer aquí y la voy a hacer un poquito más pequeña ahí la voy a poner aquí pongamos ahí con la tecla al presionada me la voy a llevar aquí voy a rasterizar la capa con el derecho de ratón rasterizar capa con control T la voy a voltear de forma horizontal y la voy a poner la voy a hacer más pequeña y la voy a adaptar pongamos digamos por ahí con la tecla al presionada de nuevo la voy a duplicar control T la voy a girar un poquito y la voy a dejar ahí de nuevo la tecla al aquí control T la voy a hacer un pelín mayor la voy a voltear de forma horizontal y bueno esto no tiene mucho misterio vas colocando por ahí plantas ten cuidado que no te pasen estas cosas por la parte de arriba no es que no se asoma si ves aquí en la parte superior hay que borrar esto así así y bueno vamos a agrupar todas las plantas te pones aquí con la tecla así presionada en la planta número 1 control G y a este grupo lo vamos a llamar plantas aquí estamos así bueno pues ya tenemos ya tenemos la parte la parte del tejado la parte de la cabaña y ahora nos vamos a venir al grupo base al grupo base no a la capa base aquí me voy a acercar mucho con la lupa aquí con presión a la barra espaciadora que sale la manita y ahí sitúate ahí para trabajar cómodamente siempre hay que trabajar con mucho zoom para ver bien todos los detalles vamos a coger el lazo poligonal y vamos aquí bueno puedes utilizar la herramienta que prefieras para estas cosas el lazo poligonal va bien es rápido y bueno nos va a ayudar enseguida no es de mis herramientas preferidas tengo que decirlo pero bueno todas tienen su uso y aquí tenemos este vamos a hacer ahí una selección te vienes hasta aquí ahí 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 pongamos control j no tiene que quedar perfecto tampoco y ahora si te presiona la tecla alt y le das al ojito y te quedas solo con esta parte y así podemos terminar esto ves bien por donde vamos y esto ya nos va a quedar muy bien suprimir te vienes a la parte inferior aquí clic doble clic y suprimir control d saca la selección y de nuevo con la tecla presiona el ojito y ya recuperamos todas las capas esta capa esta madera la vamos a renombrar como madera la vamos a subir arriba del todo control shift y punto y ya la tenemos arriba del todo o simplemente la arrastras y ya está ahora vamos a añadir aquí una curva quiero oscurecer la madera lo voy a hacer con una curva aquí y curvas en primer lugar máscara de recorte que afecte exclusivamente a la madera y lo vamos a hacer de la siguiente forma esta es una forma más de gestionar las curvas que hay un montón te sitúas aquí en la manita esta manita y ahora este gotero que sale aquí selecciona una parte oscura esta de aquí abajo y simplemente empuja hacia abajo y ya veis como estamos oscureciendo la madera pues ya está esta es una forma más de gestionar las curvas más cosas que vamos a hacer aquí vamos a añadir una capa vacía y la vamos a colocar en modo multiplicar aquí y vamos a a colocar aquí vamos a coger un pincel dureza 0% vamos a subir el tamaño tecla al presionada que derecho de ratón lo hago ahí un poquito mayor y voy a coger un color aquí estaré cogiendo siempre colores de la propia composición de la propia imagen voy a coger aquí vamos a probar con este a ver estamos en modo multiplicar y vamos a bajar la opacidad del pincel pongamos a un 49% y le vamos a dar ahí unos toques vamos a oscurecer esta parte de aquí ahí lo ves la diferencia que hay voy a borrar esta capa y lo voy a hacer otra vez porque no me gusta como me quedo estas cosas muchas veces tendrás que repetirlas una y otra vez hasta encontrar hasta encontrar el módulo lo más importante multiplicar y ahora no levantes el pincel presiona el ratón y seguido ahí ahora sí aquí por aquí le voy a dar un poquito más ves que carácter le imprime al asunto pues voy a bajar un poquito la opacidad de esto y aquí ya lo tengo ahí como yo lo quiero bueno pues ahora vamos a seguir colocando cosas aquí te colocas arriba de la textura y aquí vamos a colocar la siguiente imagen vamos a colocar la número 1 la voy a hacer un poquito más ancha aquí muevo a la derecha y ya está el derecho del ratón la voy a voltear de forma horizontal pero la voy a hacer un poquito en general más pequeña con la tecla así presionada ahí la vamos a colocar pongamos que ahí yo creo que ahí va a estar bastante bien clic derecho del ratón y rasterizamos capa ahora controlo sobre la propia capa y le vamos a bajar la saturación mueves esto pongamos hasta hasta un menos 59% aquí y ahora me voy a poner en la capa de la madera y le voy a añadir una máscara de capa aquí y voy a coger con los pinceles clic derecho del ratón que salga aquí en la paleta de pinceles y voy a coger un pincel de hierba que vamos a utilizar bastante aquí este ahí y vamos a integrar esto bien ¿no? color frontal negro opacidad del pincel 100% y aquí le vamos a dar ahí unos toques dije opacidad del pincel 100% pero no es así control Z vamos a bajar la opacidad del pincel aquí a un 76% y con la tecla X vamos a recuperar parte de lo que borramos aquí así de nuevo tecla X para integrar esto y ahora ya nos va a quedar mucho mejor vale ahí perfecto te colocas en la capa número 1 máscara de capa y de igual manera vamos a integrar esto le vas a dar ahí unos toques y ahí quedó integrado bien nos vamos a colocar ahora en la última capa y nos vamos a traer aquí la imagen siguiente será la número 2 la vamos a hacer más pequeña la voy a situar vamos a ver por aquí más o menos pongamos ahí clip derecho de ratón rasterizo capa control U para sacar tono y saturación y le bajo la saturación aquí digamos menos 59% aquí añado máscara de capa y con el mismo pincel con la tecla B saca los pinceles aquí integramos esto correctamente ahí estamos trabajando en una opacidad del 76% aquí me voy a traer la siguiente imagen la número 3 la voy a hacer más pequeña pongamos ahí la voy a poner digamos aquí un poquito más pequeña control T así clic derecho de ratón rasterizar capa control U para sacar tono y saturación y le bajo la saturación pongamos a U menos 42% aquí le añado máscara de capa con la tecla B sacas los pinceles y vamos a integrar esto al resto de la escena aquí ahí perfecto otra cosa que vamos a hacer aquí vamos a seguir colocando cosas y luego detallamos y vamos a colocar aquí la rama número 1 ya sabéis todos la historia de estas ramas aquí y la vamos a colocar pongamos ahí así también añadimos una máscara de capa y con el mismo pincel la integramos ahora me voy a colocar arriba de la textura y aquí desde aquí voy a colocar la última imagen la rama número 2 clic derecho de ratón la voy a voltear de forma horizontal y la voy a hacer por supuesto más pequeña ahí y la voy a colocar pongamos a ver voy a hacer un poquito mayor así bueno pues ya tengo todos los elementos colocados aquí ahora pues vamos con los detalles te vas a colocar aquí arriba del grupo plantas capa vacía modo multiplicar aquí tenemos el mismo pincel y lo que vamos a hacer va a ser por ahí un tope así control z a ver voy a subir un poquito el tamaño de pincel ahí por ahí detrás pinto así y aquí y voy a bajar la opacidad de esta capa mira que bonito nos quedó ¿verdad? voy a bajar la opacidad de esta capa un poquito así estamos pintando practicando como pintar sobre una imagen y que nos quede todo perfecto ¿no? me voy a venir de nuevo aquí me voy a venir al grupo de plantas aquí voy a abrir el grupo y voy a bajar la saturación un poquito de todas las plantas con control u aquí que tiene un verde demasiado verde ¿no? con control u voy capa por capa bajándole esa saturación un poquito sobre todo la primera el derecho de ratón rasterizar capa y con control u esta de aquí que es la que más se ve ahí le bajo la saturación un poquito tenía un verde demasiado ¿no? así y otra cosa que hay que hacer es mover el cielo la capa de cielo la voy a mover tengo que aquí la voy a subir hacia arriba y lo que quiero a ver con control t control t sobre esta capa voy a empujar esto hacia arriba aquí porque me interesa que estas nubes se vean ¿no? esto es importante para lo que vamos a hacer luego vamos a trabajar en la iluminación y esto es importante que aquí tengamos esta parte bueno pues ya tenemos todo aquí aquí y ahora vamos a hacer algo verdadero claramente interesante lo que va a hacer que de verdad todo quede perfectamente integrado nos venimos a la capa base y con control j duplicamos control j clic derecho de ratón y aplicar la máscara de capa esta capa base la subimos arriba del todo también puedes hacer control shift y punto y ya sube arriba del todo y aquí añadimos una máscara de capa y ahora vamos a coger con la vez los pinceles y vamos a coger aquí un pincel opacidad del pincel cien por cien y ahora sobre la máscara de capa color frontal negro vamos a destapar aquí nuestra cabaña aquí dejando parte aquí ahí dejando parte visible aquí también la parte de las setas esto prácticamente lo destapamos por completo podemos dejar un poquito de verde aquí arriba de la seta que le va a quedar bien así y lo demás lo destapamos y bueno aquí la diferencia pues es obvia vas adaptando esto te tomas aquí un tiempecito y vas adaptando esto cuidado por ejemplo no vayas a sacar esto y plantes ahí un árbol en mitad del tejado esto no procede fíjate en esos detalles se trata de esta parte de aquí aprovechar un poquito el verde de esta página y sumarlo aquí al trabajo bueno pues míralo antes míralo antes de esto y míralo ahora o sea la diferencia es obvia y estos detalles tienes que cuidarlos y esto va a hacer que todo quede mucho mejor también voy a voy a venir aquí a la capa esta de a esta capa donde está aquí a esta textura de aquí ahí y creo que le voy a aplicar una capa de curvas aquí y que afecte únicamente a la rama a la paja esta a la textura de paja y la voy a ahí le voy a bajar un poquito la curva ahí y esto ya queda bastante mejor puede que esto también se lo voy a hacer aquí voy a ponerle aquí una capa más de curvas aquí a esta textura y también le voy a bajar un poquito máscara de recorte que le afecte únicamente a la textura y lo voy a dejar pues ahí así bueno pues ahora que tenemos todo ya revisar aunque tengas todos los detalles todo colocado como tú quieras porque ahora ya lo que vamos a hacer va a ser en una capa vacía a acoplar toda la imagen imagen y a aplicar imagen aquí así y a esta a esta capa que acabamos de acoplar le vamos a dar un filtro trazo de pastel este filtro viene por defecto con photoshop y le da un aire de verdad muy bonito vienes a filtro galería de filtros voy a hacer esto más pequeño con control menos para que lo veas bien y te vienes a la carpeta de artístico aquí y trazos de pastel y este es el filtro que le va a dar ese toque tan bonito mira la longitud del trazo 25 el detalle del trazo un 1 si le doy más detalle al trazo mira lo que pasa lo ves lo ves esto me destroza la imagen esto ya no es lo que yo busco aquí importante que esté en 1 con un 1 tenemos más que suficiente la textura lienzo aquí la escala un 73% y en relieve le colocamos un 34% y la luz que sea inferior izquierda le das a invertir y esto es lo que buscamos y aquí le vamos a dar ok y mira que bonito nos quedó que aire tan fantástico ¿verdad? bueno pues ahora sí ahora vamos a trabajar en el tema de las luces ahora vamos a pintar la escena con color vamos a hacerlo de la siguiente forma desde aquí abajo capa vacía y lo más importante esta capa tiene que estar en modo luz lineal colócala en modo luz lineal y mira lo que vamos a hacer con la tecla presionada tomas una muestra de estas nubes aquí que subimos antes aquí y voy a hacer esto con una opacidad 100% para que lo veas con la tecla presionada aquí derecho de ratón voy a hacer el pincel mayor moviéndolo a la derecha aquí y mira el toque mágico que de verdad le podemos dar a una imagen con este tema obviamente esto es mucha opacidad lo hago solamente para que veas de que te hablo ¿no? control Z para deshacerlo y ahora voy a bajar la opacidad de esta capa vamos a probar con un 25% aquí y aquí vamos a pintar ahí le das un par de pasaditas y ahí lo tenemos estamos obviamente vemos que este foco de luz entra por aquí entonces vamos a añadir una capa más aquí de modo perdón de nuevo aquí modo de fusión luz lineal y ahora toca pintar unos rayos de luz aquí del mismo color podrías hacerlo con un pincel aquí con un pincel más pequeño y pintar los rayos de luz pero vamos a hacerlo de forma más sencilla nos vamos a ayudar con estos pinceles de rayos que tenemos aquí y nos va a quedar muy bien vamos a utilizar este lo voy a mover un poquito ahí así y la opacidad de este pincel la voy a poner como un 50% justo el doble del anterior aquí y voy a hacer clic y mira que bonito pero mira que bonito nos quedó ¿verdad que sí? bueno como puedes ver aquí también este color se tiene que proyectar en el suelo de nuevo añadimos una capa más en modo luz lineal muy importante y vamos a coger un pincel aquí dureza 0% pongamos este tamaño y le vamos a bajar la opacidad a un 30% porque la luz a medida que baja pues ya es más suave ¿no? entonces así le vamos a dar ahí ese toque y ya tenemos la escena iluminada ¿verdad que nos quedó preciosa? bueno aquí hay un detalle que hay que cuidar mira me voy a acercar con la lupa y no tiene mucho sentido que por esta parte de aquí esté la luz tan fuerte ¿verdad? entonces vamos a agrupar esas capas desde aquí hasta aquí control G y vamos a llamar a este grupo eh eh muy genial por ejemplo y le vamos a añadir una máscara de capa y ahora vamos a coger un pincel con la B aquí y vamos a bajar el tamaño un poquito y vamos ahí digamos con una opacidad un 50 y pico por ciento ahí le vamos a dar color frontal del pincel en negro con la X lo pones en negro y aquí le vamos a dar unos toques porque no tiene sentido que por ahí tenga tanta luz y ahí bajamos ajustamos la pantalla yo creo que me pasé aquí ¿no? dándole toques entonces voy a recuperar un poquito de luz voy a recuperar todo y lo voy a hacer otra vez aquí aquí lo tengo todo y voy a bajar la capacidad del pincel un poquito más y ahora con la tecla X invierto el color y ahora sí suavizo un poquito pero no demasiado aquí y esto es lo que tenemos ahora vamos a añadir aquí una capa más esta vez será en modo multiplicar vamos a oscurecer vas a coger aquí una muestra de un pincel de esta parte una zona clarita porque vamos a pintar en modo multiplicar esto quiere decir que vamos a oscurecer tecla presionada clic derecho de ratón haces el pincel mayor y aquí aquí le vas a dar un toquecillo con una opacidad al pincel de un 40% por ejemplo ya veis que es suficiente voy a bajar aquí el tamaño de esto para poder dar por aquí abajo un poquito y digamos un poquito alrededor aquí como para crear una viñeta ¿no? ahí ahora bien voy a bajar el tamaño del pincel con la tecla AL presionada clic y mueves a la izquierda y lo haces más pequeño y voy a hacer esto mira que estos detalles son muy importantes aquí estos contrastes son los que dan calidad a un trabajo los que hacen que una imagen no quede plana y se vea mucho mejor ¿ves? todos estos detalles esto da volumen a todas las piezas que pusimos aquí voy a bajar más el tamaño del pincel voy a adaptarlo más por aquí y a trabajar en esta zona ¿ve? y bueno amigos aquí por este lado y con esto como podéis ver vamos a pintar aquí también un poquito de sombra que proyectaría esto vamos a bajar la opacidad del pincel en un 14% lo voy a hacer un poquito mayor y aquí le voy a dar un toquecillo porque lógico es que esté por aquí un pelín más oscuro ¿no? que proyecte un poquito de sombra y aquí lo mismo cuida estos detalles que son muy importantes y nada más aquí solo resta poner la firma yo voy a colocar ya tengo aquí la mía y nada más espero que hayáis enriquecido vuestros conocimientos en cuanto al manejo de este programa realmente aquí es muy importante las capas que pusimos en modo luz lineal colorear pintamos y coloreamos en modo luz lineal y conseguimos dotar de fantasía a esta imagen mira amén del montaje que aquí montamos o sea del montaje que creamos pusimos el toque de fantasía aquí al final con esta capa con este grupo que está entero en modo luz lineal y bueno amigos sin más me despido nos vemos en el siguiente las latitudes nos vemos en el siguiente